Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero estén muy muy bien Para los que no me conocen, yo soy Vanese y aquí les dejo mi Instagram para que me sigan por allá Hoy les estaré haciendo un boceto de maquillaje que me mandó un seguidor La sección de maquillajes que me mandan mis seguidores Ya yo me realicé todos los pasos que hago en mi carita Ahora vamos a comenzar con el boceto de maquillaje que es una mariposa Croquis de una mariposa Comencé haciendo una raya hacia arriba y aquí me faltaba un poquitico cuando alcé mi ojo Después voy haciendo las rayitas hacia abajo Como ven en esta imagen, esto es lo que estoy intentando de hacer Que es la primera alita de la mariposa Y voy haciendo curvitas hacia abajo en forma de escalera Ahora vamos a realizar la decoración que tiene la alita dentro Que son dos rayitas así como ven aquí Después complementamos las otras y así como queda Ahora vamos a continuar con la otra alita de la mariposa Que es hacia abajo y haciendo una curva así como ven aquí Después más allá de la rayita que hicimos vamos a hacer esta forma que ven aquí Y desde nuestro párpado inferior vamos a pegarlo y la complementamos Ahora vamos a realizar otra alita Tiene la mariposa Aquí me equivoqué pero ustedes saben ya lo podemos arreglar con corrector Yo estoy haciendo la forma que están viendo en pantalla La verdad no sabría cómo explicarle esta mariposa, este maquillaje Porque es bastante complicado y tiene bastantes rayas Y esto lo estoy haciendo en forma descendente Así como están viendo Después hago las decoraciones de adentro O sea son dos rayitas así como ven acá Por último tiene como una decoración más a las alitas y listo Así como se ve Yo la había intentado la primera pero no me había salido Y lo tuve que borrar y después lo volví a hacer y si me salió Ahora estoy utilizando este pegante Y dañé esta brocha con el pegante porque se puso bien dura Y voy aplicando estas piedritas que ven aquí Que yo dije, o sea yo vi este maquillaje y yo dije está bastante simple Aunque se ve bien bonito así Ustedes pueden elegir dejarlo así o decorarlo Y va colocando piedrita a piedrita con paciencia Porque tenemos que tener bastante paciencia Ya que algunas piedritas no se van a querer pegar a la primera El lápiz que estoy utilizando no es el lápiz que se utiliza para pegar las piedritas Es uno de labios y ojos de la marca Trendy Pero lo elegí utilizar para esto, o sea dañarlo Porque es bastante reseco Lo que hago es aplicar un poquitico de pegante de pestañas en la punta No bastante porque después se quedan las piedritas allí pegadas Y después no se quieren despegar Así como vieron anteriormente He hecho todas las piedritas en un envase Y las voy agarrando de allí Y como están viendo ahora estoy aplicando unas piedritas mucho más pequeñas En las líneas más finas de las alas de la mariposa Estas son de color azul rey Y ahora después de terminar esto vamos a hacer lo mismo del otro lado Y por último voy a aplicar unas piedritas de color plateado Que son las grandecitas que están viendo aquí En la última alita de la mariposa Yo delineé mis labios así en forma ovalada Y después apliqué este labial que es de Sammy y Café Que es bastante discreto Y aquí está el resultado de nuestro maquillaje de hoy Espero les haya gustado Y te haya gustado a ti que me mandaste este boceto Está súper precioso No sé si lo eliges así o como estaba anteriormente Deja en tus comentarios tu opinión No olvides de dejar tu me gusta y compartir Bye